Al parecer Lupillo quiere darle celos a Belinda y presenta en redes sociales a su nueva novia. ¿Quién es esta y cómo nos enteramos? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. Yo soy Claude Bigman. Al parecer Lupillo está estrenando novia y tiene tan solo 19 años. Habían dicho se parece a Belinda o no y la verdad es que los comentarios de la novia pues no son tan agradables porque la están comparando obviamente con Belinda. Y pues llegarle a la fineza y belleza de Belinda está un poco difícil, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que dijeron al respecto? Primero que nada, ¿qué tan serio es esto? Bueno, se le vio a Lupillo súper acaramelado en un restaurante. Aquí van a estar viendo el video. Y pues bueno, ahí se ve donde está cantándole las mañanitas a una chava y de pronto se dan un besito en la boca, ¿no? Ahora, la cuestión aquí es que la chava tiene el cabello negro y lo que salió ahorita a la luz son las fotos de la nueva novia. Y es rubia, mis amigos, es rubia. Entonces, aquí es donde entro en una pequeña controversia de si es la misma o es otra. Pero bueno, dicen que es la misma. Entonces, las fotos de la otra. Híjole, pues ahí están. Está enseñando como bastante cuerpo. Dicen que a las personas se les hace vulgar las fotografías de ella. Vemos que tiene un maquillaje pues algo cargado, unas pestañotas gigantescas hasta acá, hasta las cejas. Entonces, pues bueno, son las cosillas que dicen, guacalo, Lupillo, ¿qué onda, no? Vamos a leer un poco de los comentarios para seguir viendo las fotos. Dice, nada que ver con Belinda. Belinda es una pesada, pero bonita y fina se ve. Lupillo no tiene clase para escoger a alguien como el estilo de Belinda. Puras viejas bien buchonas. Belinda 100%, dice. La otra se ve muy corriente. No, pues nada que ver. Belinda es una queen. Y de otro pone, está dolido este viejo. Otra pone, nada que ver con Belinda. Belinda es una pesada, pero bonita. Y entonces, pues bueno, son algunos de los comentarios que han dicho. Lupillo dice que esta relación de verdad es seria. Tan seria que podría tener hijos con ella. Dice, a mi novia ahorita no la conoces. Yo tengo novia y te doy la exclusiva. Eso dijo recientemente en una entrevista antes de que saliera a flote el nombre y las fotos, ¿no? Tengo una novia y no la conoces y voy a tener más hijos. Si me vuelvo a casar con esta muchacha que tengo ahorita, voy a tener dos hijas más o dos hijos más. Entonces, pues bueno, respecto a qué onda con las relaciones pasadas, que no habían triunfado, que es lo que opinaba. Y dijo, no puede uno culpar a cosas futuras por algún pasado bueno o malo. No puede ser así. Hay que darle para adelante. Y uno tiene que ser feliz en la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahora se sabe que se llama Jocelyn López y tiene 19 años de edad. Ustedes están viendo aquí en el video, pues las fotos de ella. No sé qué opinan, no sé cuál es su criterio respecto a ella, ¿no? Pero bueno, no sé, puede estar comparando toda la vida con Belinda. Cada novia que vaya a tener Lupillo. Lupillo ya está grande, ya es señor, ¿no? Entonces, pues bueno, la pareja ya vive juntos, viven en Oxnard, California, ¿no? Entonces, pues ahí están. Ustedes juzguen, pónganme en comentarios qué piensan de esta nueva novia de Lupillo. Dale like si te gustó la noticia. Y por favor, no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Activa la campanita. Y por favor, danos mucho apoyo, que queremos seguir teniendo las mejores noticias de la farándula para ti. Así que nos apoyas con tu suscripción, que es completamente gratis. Mi nombre es Clau Bigman y esto es El Muro de la Fama.